¡Hola! Bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje. Espero que se encuentren bien tomando todas las medidas de bioseguridad. Les saluda la docente Mercy Delfina Mejía Guzmán. Laboro en el Centro Educativo Álvaro Contreras de la Comunidad de San Jerónimo, El Volcán, Municipio de Piraera, Departamento de Lempira. En esta oportunidad voy a compartir con ustedes un tema muy importante, como lo es el Índice de Desarrollo Humano. Dentro de esta sesión vamos a desarrollar las siguientes expectativas. Explicar en qué consiste el Índice de Desarrollo Humano. Conocer la importancia de tomar en cuenta algunos factores que condicionan los Índices de Desarrollo Humano, de acuerdo al contexto que vivimos. Así que, observen la imagen que tienen frente y quiero que me contesten. ¿Qué observan en la imagen? Exactamente. Unos niños que carecen de muchas posibilidades, podríamos decir. ¿Podemos decir que es desarrollo humano viendo esa imagen? Exactamente. Eso es desarrollo humano. Salud más educación más ingreso es igual a desarrollo humano. Entonces, podemos decir que el Índice de Desarrollo Humano es un indicador que elabora el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Es decir, es un indicador sintético de los logros y medios obtenidos en las dimensiones fundamentales del desarrollo humano. Esto quiere decir que es lo fundamental que utiliza o requiere cada persona para vivir dignamente. ¿Cómo qué? Una vida larga y saludable. Adquirir conocimientos y disfrutar de un nivel de vida digno. El Índice de Desarrollo Humano es determinado de una manera aritmética, tomando en cuenta lo antes mencionado. La educación de la salud se evalúa con la esperanza de vida al nacer. La educación se mide con el promedio de escolaridad de los adultos de 25 o más años. Y de por último, la dimensión o nivel de vida se mide con el Producto Interno Bruto. Entonces, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Desarrollo Humano es aquel que sitúa a la persona en el centro del desarrollo. Trata de la promoción del desarrollo. Es decir, potenciar el nivel de vida de las personas, el aumento de posibilidades y que disfruten de la libertad para vivir una vida que valoren. Entonces, el desarrollo humano es el proceso de la sociedad que va en mejores de las condiciones de vida. Entonces, podemos decir que también se considera el desarrollo humano como la cantidad de opciones que tiene el ser humano en su propio medio para hacer o hacer lo que desea y que produzca beneficios para su comunidad. El desarrollo humano podría definirse también como una forma de medir la calidad de vida del ser humano en el medio que se desenvuelve. También es muy importante decir que el desarrollo humano es parte integral del individuo. que el individuo logre un conocimiento más profundo de sí mismo, no solo de la parte externa, es decir, que tenga un buen nivel de vida, una buena educación, sino interno, que logre su uso objetivo. Todas las personas tenemos objetivos. Entonces, también cabe dentro del índice de desarrollo humano. Recuerden que cada persona, para ser feliz, necesita cumplir lo que desea. Así que es parte del desarrollo humano como persona. Ahorita les voy a mencionar y vamos a ver cuáles son los países con un nivel de desarrollo alto y cuáles son los más bajos. Aquí se ve un contraste. Veamos primero los de los países más altos. Son Noruega, Australia, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Canadá, Irlanda, Alemania, Suecia, entre otros. Ahora veamos los países que tienen un nivel de vida o un nivel de desarrollo bastante bajo. Vamos a mencionar a la República Democrática del Congo, a Níger, a Borándi, Mozambique, Chad, Liberia, Burkina, entre otros. Todos estos países que les acabo de mencionar y que ustedes pueden ver, que se encuentran en el nivel de vida bajo, son países que pertenecen a África Sudsahariana. Que quiere decir que todo se encuentra en un solo continente. Y si tienen un nivel de desarrollo bajo, quiere decir que las esperanzas de vida al nacer ahí también son bastante bajas. Que la economía es bastante baja. Y que todo gira alrededor de África Subsahariana. Que quiere decir que está alrededor del desierto del Sahara. Entonces vemos el contraste. Países muy pobres, que los podemos describir como relativamente pobres. Y países muy ricos, con una estabilidad de 0 a 9 y 1 de valores. Ahora veamos nuestro país. Honduras en el ranking mundial del desarrollo humano. Ok. Ahorita les estoy presentando una imagen de una colonia o barrio de nuestra querida Honduras. ¿Cómo creen ustedes que está Honduras en este ranking? Veamos. En el 2017, Honduras fue o estuvo en el 0.617 puntos. Lo que se supone que mejora respecto al 2016 en lo que se situó a 0.614. El índice de desarrollo humano es un importante indicador de desarrollo humano y que elabora cada año las Naciones Unidas. Se trata de un indicador que, a diferencia de los demás, toma en cuenta la educación, la salud y los ingresos de cada familia para sacar este índice. Entonces, quiere decir que el índice de desarrollo humano en Honduras es bastante bajo. Se encuentra en el puesto número 133. ¿Sus avistantes están en un lugar dentro del ranking de desarrollo humano? Es una pregunta muy buena. Nuestro ranking de desarrollo humano es bastante bajo. Así que hay tres variables que cuentan para definir este vida larga y saludable, conocimiento y nivel de vida digno. Todos los hondureños contamos con esto. Lamentablemente, no todos contamos con ello. Y si no vamos a ver las esperanzas de vida en Honduras al nacer, también son pocas. La tasa de mortalidad es bastante alta y la renta per cápita es bastante alta considerando nuestra moneda, que cada vez desciende. Entonces, en conclusión podemos decir que los tres países con un índice de desarrollo más alto en el mundo son Noruega, Australia y Holanda. Y en cambio de ello, los tres países con un índice de desarrollo súper bajo son la República Democrática del Congo, Níger, Burun. Y lamentablemente, en Honduras, el índice de desarrollo humano que fue de 0.617 puntos, lo que se supone que mejoró en el 2016 y que situó en el 0.614. Recordemos que el índice de desarrollo humano en Honduras es muy importante porque no solo toma en cuenta indicadores globales, sino personales. Así que, analiza salud, educación e ingresos de cada persona. Y la tarea para mañana será investigar el índice de desarrollo humano actual en Honduras. Esto equivale al último, es decir, es el del año 2019. Igual ahí mismo investigar cómo puede el país mejorar su índice de desarrollo humano. Es una buena pregunta. Así que ha sido un gusto estar con ustedes. Las recomendaciones siempre que siempre se les da es, por favor, tomen en cuenta todas las medidas de bioseguridad para que cuiden su familia, su salud y que se queden en casa. Hasta la próxima. ¡Gracias!